Herbalife 24 número 1 Sport es un suplemento alimenticio que contiene proteínas de leche. Desarrollado por expertos en nutrición deportiva, esta fórmula especialmente para ayudar a los atletas o personas que practican algún deporte. Además, su fórmula ofrece proteína de leche y L-glutamina, la cual está enriquecida con vitaminas y minerales y antioxidantes. Su consumo puede apoyar al desarrollo y al mantenimiento de la masa muscular magra. Beneficios clave Su proteína te apoya en el crecimiento y el mantenimiento de tu masa muscular. Contiene vitaminas C y E, así como el selenio, para ayudarte a proteger las células de tu cuerpo contra el estrés oxidativo. Aporta 9 gramos de proteína concentrada de leche que contiene caseína y suero de leche, las cuales apoyan al desarrollo y al mantenimiento de la masa muscular. Contiene un equilibrio de carbohidratos complejos y simples que proporcionan una provisión de energía inmediata y sostenida. Te ofrece 9 gramos de proteína de suero de leche, contiene antioxidantes como vitamina C y E que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Te ofrece L-glutamina, producto certificado por la NSF, organismo que regula los suplementos deportivos a nivel mundial. Sin colorantes ni saborizantes artificiales, 30 porciones por envase. Y tómalo una vez al día, licúa o mezcla 26 gramos de polvo Herbalife número 1 Sport con 240 ml de leche descremada o agua y disfrútalo. Herbalife 24 Strange es un suplemento alimenticio en polvo rico en proteínas de leche y suero de leche con vitaminas y minerales como tiamina, vitamina B6, ácido pantoténico y hierro. Desarrollado por expertos en nutrición deportiva para los atletas de alto rendimiento. Su fórmula promueve la formación de proteína gracias a sus 26.5 gramos de proteínas de suero de leche y de caseína, que promueven aminoácidos en forma rápida y sostenida. Así que toda gran rutina merece una gran recuperación, por lo que es ideal para toda persona que tenga una rutina de actividad física. Beneficios clave La proteína de suero de leche, la caseína, los aminoácidos de cadena ramificada y la L-glutamina te ayuda en la recuperación muscular después del ejercicio. Puede ayudar a la recuperación muscular gracias a su mezcla de proteínas de suero de leche y caseína. Rica en vitaminas del complejo B y es una buena fuente de hierro. Rico en vitaminas y antioxidantes C y E Algunos datos básicos Contiene tres fuentes de proteínas Proteína de leche, concentrado de suero y aislado de suero de leche Rico en vitaminas del complejo B, B1, diamina, B5, ácido pantoténico y B6, pididoxina Además, contiene hierro como elemento esencial para la producción de glóbulos rojos ¿Y cómo usar el producto? Tómalo durante los primeros 30 minutos después de haber hecho ejercicio Y el modo de preparación realmente es que es muy simple Agita el envase suavemente unas cuantas veces antes de abrirlo Mezcla 50.5 gramos, dos medidas que viene dentro del frasco Con 240 mililitros de agua o leche La medida viene dentro del producto como ya te comenté Pruébalo, está riquísimo el sabor, sabe a chocolate Beneficios del Herbalife 24 BCAS Mezcla de aminoácidos en polvo sabor manzana verde BCAS es una fórmula exclusiva de Herbalife Nutrición Cuya finalidad es mejorar la recuperación de los músculos después de hacer ejercicio Su fórmula creada por expertos es ideal para las personas que quieran disfrutar de una bebida A base de 5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada Con delicioso sabor a natural manzana verde Sin endocolorantes o edocolorantes artificiales Su fórmula aporta menos de 25 calorías por porción Por lo que es ideal para toda persona que tenga una rutina de actividad física Hablemos de los beneficios clave Los BCAS pueden servir como fuente de energía o combustible para el ejercicio Y son una buena fuente de aminoácidos esenciales necesarios para mejorar la formación de tejido muscular Sin endulzantes artificiales Además de que es un producto certificado por la NSF Organismo que regula los suplementos deportivos a nivel mundial Algunos datos básicos El contenido de aminoácidos específicos es de 3 gramos de leucina Y un gramo de valina y un gramo de isoleucina Que son esenciales o esenciales para la síntesis o formación muscular 5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada Contiene menos de 25 calorías por porción Puedes disfrutar de su sabor natural a manzana verde como ya te comenté Contiene 30 porciones por envase Y el uso del producto es muy simple Para las actividades de baja intensidad Toma una medida diaria Mezcla 6,76 gramos O sea, una medida Con 400 o 500 mililitros de agua Y disfruta su sabor Lo puedes mezclar con el CR7 Uso recomendado Tomar de una a dos veces al día Antes, durante o después del ejercicio Herbalife 24 CR7 Drive Polvo para preparar una bebida con electrolitos sabor Akai El CR7 Drive es un polvo para preparar una bebida con electrolitos sin saborizantes artificiales Que cuenta con una mezcla de carbohidratos y electrolitos, además de vitaminas Para ser ingerida durante o después del ejercicio Estos ingredientes favorecen el rendimiento deportivo durante el ejercicio Prolongando y ayuda a una adecuada recuperación de electrolitos Puede utilizarse para brindar energía, hidratar y mantener el balance de líquidos durante el ejercicio Además, aporta carbohidratos que brindan energía a los músculos y al cerebro CR7 Drive es una mezcla en polvo para preparar una bebida deportiva Con una mezcla de carbohidratos, electrolitos y vitaminas de complejo B Que puede favorecer la hidratación durante y después de la rutina física Descubre todos los beneficios de realizar alguna actividad física Probando el exclusivo CR7 Drive Ese extra que te lleva más allá de los límites Beneficios clave El CR7 Drive es una mezcla en polvo para preparar una bebida deportiva Con una mezcla de carbohidratos, electrolitos y vitaminas del complejo B Ayuda a mantener la concentración plasmática de glucosa Brindando energía a los músculos para mantener el desempeño Especialmente en ejercicios de larga duración Contiene 325 miligramos de electrolitos Que ayudan a reponer las pérdidas durante el ejercicio Es un producto en polvo para consumirlo durante o después de realizar alguna actividad física O hacer ejercicio Algunos datos básicos El sabor es ligero y refrescante Sin sabores artificiales ni educolorantes El CR7 responde o repone electrolitos y líquidos perdidos al sudar Y te proporciona 50 calorías energía para tus entrenamientos Toma CR7 Drive antes, durante y después del entrenamiento Herbalet 24 Enhanced Protein Polvo con Proteína de Liberación Prolongada Con Aminoácidos y Vitaminas del Complejo B Sabor Natural El Enhanced es un polvo para preparar bebida Que proporciona 24 gramos de proteína por porción Puede utilizarse como proteína adicional para tu batido Ya que aporta 5 fuentes de proteína y 4 gramos de aminoácidos Disponibles para su uso inmediato y sostenido durante el entrenamiento También puede agregarse a tus bebidas favoritas para incrementar tu ingesta de proteína a cualquier hora del día Como snack Algunos beneficios clave Contiene una mezcla de 5 tipos de proteína Complementa el aporte de proteínas Incluye Herbalet 24 Enhanced en su estilo de vida activo o complementalo En nuestro cuerpo las proteínas están en constante renovación Es por eso que es importante incorporar los aminoácidos de las proteínas mediante la alimentación La fórmula rica en proteínas y baja en carbohidratos Se combina bien con los batidos posteriores al entrenamiento Así como los alimentos como el yogurt, las sopas o los productos horneados Es perfecto para cualquier momento del día Algunos datos básicos Aporta 113 calorías por porción y 24 gramos de proteína Y aparte es una mezcla de 5 tipos de proteína Proteína aislada de suero de leche Proteína concentrada de leche Proteína concentrada de suero de leche Caseína micelar Y proteína hidrolizada de suero de leche Tiene 4 gramos de aminoácidos Y 3,9 gramos de gluteína Contiene vitaminas complejo B, B6, B1 y B12 Y el uso del producto es muy simple Mezcla 32 gramos Dos medidas en 240 ml de agua o leche Antes o después del entrenamiento A cualquier hora del día Como ya te comenté como snack Y tomar de una a dos veces al día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!